de lo que ocurrió ayer en Bodega Aurrera, Chilotzingo. Los ladrones como locos entran amenazando a trabajadores, a clientes, a todo aquel que se cruzó en su camino. Se fueron directamente a la vitrina de los celulares. Fueron cinco, cinco ladrones que llegaron en dos motocicletas y una vez cometido este atraco, escaparon, no hubo personas lesionadas, pero sí sobre todo mujeres y niños con crisis nerviosa.